Yo quiero que vaya conmigo al libro de Lucas Capítulo 12 Y vamos a leer desde el versículo Amén Vamos a comenzar con el versículo 13 Al veintiuno Mantecamos siempre a nuestro hermano Fausto en sus oraciones La hermana María Jiménez que puede también resolver un asunto Pero regresa pronto Nos vemos pues el viaje La hermana Rosapeña tiene que salir también a resolver algo Pero es cuestión de ida y vuelta Leo así la palabra de Dios en el nombre del Padre 12 Del versículo 13 al 21 Y presten atención que no vamos a hacer mucho énfasis En lo que la palabra en sí manifiesta Sino otros peligros que nos pueden llevar a perder A perder de vista La bendición es espiritual Gloria a Dios Leo así en el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Le digo uno de la multitud Maestro Diga mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo Hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como hueso partidor? Y le dijo Mirad Y guardad de toda avaricia Porque la vida del hombre Oiga bien esa lectura Porque la vida del hombre No consiste en las abundancias de los bienes que posee Y para este asunto le refiere Jesús con la palabra Dice la lectura en el verso 16 También le refirió una palabra Diciendo La heredad de un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores O sea más grandes Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes tienes Guardado para muchos años Repósate Come Bebe Y regocíate Pero Dios Le dijo Necio Necio Esta noche vienen a pedir tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Así es el que hace Para el tesoro Y no es rico Para con Dios Padre Padre En tus manos Señor Voy a predicar tu palabra Y voy a Oh Dios mío A depender de ti Señor De la unción Y el poder Que vienen de ti Oh Dios Señor Tu palabra es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De doble filo Señor Ayúdenos Dios mío Y que nuestros oídos Se conviertan en buenos Receptores Para recibir Que seamos buenos Oh Dios mío Señor Oídores En esta hora Y también Que podamos ser Buenos Poniéndola Por práctica Bendícenos A ti la gloria A ti la honra Tú ya es Recibe Amén Y amén Puedes sentarse En esa mano Tenemos Delante de nosotros Que ha sido leída O dada lectura Una porción De la palabra Del Señor Durante el ministerio De Renal De Jesús Aquí en la tierra Tuvo que enfrentar Muchas situaciones No solamente Lidiar Con aquellos Hombres y mujeres Que llegaron ¿Verdad? Con un problema De salud Enfermedades Y otras Causas similares Sino que también Tuvo que En muchas ocasiones Enfrentar Otras situaciones Y dar Un vislumbre A las mismas Para sacar A uno y a otro De sus propios errores ¿Cuánto alaban a Dios? Y todavía En el día de hoy Ni aún Usted ni yo Lo sabemos Todo Todavía Necesitamos Aún Teniendo Nuestros estudios Cuáles han sido Todavía Necesitamos En momentos Dados Oír La enseñanza Del maestro Aleluya Aleluya Vuelve Repito Lo que he dicho Que aún Como nosotros Haber alcanzado Ya a través De nuestros estudios Universitarios Teológicos Colegios Igual sea Y gracias a Dios Por los que lo han Podido lograr Pero aún Todavía Necesitamos De vez en cuando Sentarnos Y decirle Al maestro Que nos Enseñe Y como Nos enseña El maestro A nosotros A través De su santa Y divina Palabra Cuando usted Abre la Biblia El Señor Le está enseñando A usted A través De su palabra A veces Cometemos Errores A veces Actuamos Ligeramente Y luego Después Caemos En un estado De Meditación Y vemos Las cosas De otro punto De vista Pero yo creo Que para No entrar En esa faceta O en esa dinámica De creer Que yo lo sé Todo Y que yo Puedo controlar Mi vida Y todo lo que Poseo Para no entrar En un error Similar Y luego Tener que Acudir Donde Hubiésemos Acudido Por primera vez Y no ahora En una segunda vez Alábaro Alábaro Cuánto alaban Al Señor Y caemos En los errores De Yo puedo Yo lo sé Todo Yo necesito Consejo Yo no necesito Ayuda Yo no necesito Que nadie Me diga Lo que yo Tengo que hacer O lo que No debo De hacer Pero déjenme Pero déjenme decirle Amada iglesia Que la palabra De Dios El Señor De la palabra Para cada una De esas inquietudes Para cada una De esas situaciones La palabra Tiene Un consejo Bíblico Que va A edificar Su vida De una Y para siempre Aleluya El problema Nuestro es Que a veces Acudimos aquí O acudimos allá Y no acudimos A la fuente Original Y la fuente Original Para entender Todo Tanto Lo que Concierne A mi vida Espiritual Como material La fuente Única Amén Es La palabra De Dios Cuánto lo creen Conmigo Hermano Si usted está De acuerdo Conmigo Afírmelo Porque no hay Otro Libro Tan especial Y de hecho En este mes De septiembre Se está celebrando El día De la Biblia ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es La palabra De Dios Y para Todas Las cosas La palabra De Dios Tiene Tiene La respuesta A sus preguntas A sus inquietudes Amén Y no deje Que las emociones Lo lleven Amén A cometer Locura Al lucha Hoy en día Con toda honestidad Se lo digo Y respeto Y humildad Hoy en día Hay que saber A quién uno Le pide un consejo A la palabra Como que no hay Muchos Amén Aún nosotros Los pastores Lamentablemente Lamentablemente No podemos Acudir A muchos Consejeros Gloria Por ser De Dios Porque la gente Se cree Que el pastor O el ministro No tiene problemas No tiene Necesidades Que tiene que estar En una plena gloria Todo el tiempo Que lo tiene que saber Todo Que lo tiene que resolver Todo Entonces Tenemos que tener Ciertos consejeros Más o menos Que estén a nivel De donde esté el ministro Gloria a Dios Nadie se sienta Un poquito Dado en cuanto a esto Ni nada No Pero es que es así Porque Tal vez no nos van a A entender Como lo puede entender Un ministro Que también Ha pasado Ya Por esa vía Por ese camino Gloria a Dios Pero aún así Aunque los tenemos Yo digo Y sigo diciendo Que para mí Para mí Estoy hablando Samuel Cruz Está hablando ahora Para mí El mejor consejero Para mi vida Es este libro La palabra De Dios ¿Cuántos adoran Su nombre? Este libro No me va A fallar En este libro Yo no voy a encontrar Nada que sea Para amar En este libro Yo voy a encontrar La respuesta Que tal vez No las encuentre En ningún ser humano En este libro En este libro Yo voy a ver La claridad Y la luz Del día Brillando A mi favor En este libro Yo voy a encontrar Salida A mi problema En este libro Yo voy a encontrar El consejo Bíblico De parte De Dios Amén Para la sanidad De mi cuerpo ¿Cuántos aman La palabra De Dios? ¿Cuántos aman Este libro? Aleluya Es buena 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 Pero es muchísimo Mejor Vivirla Miren El que entendió Esto Póngase de pie Y dé Para hermanos Para Sama Sama Porque hay muchos Que dicen Yo amo este libro Y amo este libro Pero cuando llega La hora De aplicárselo Oh Como que no Van con ellos Pero este libro Hay que comerlo Hay que saborearlo Y hay que vivirlo La palabra de Dios Gracias Gracias mis hermanos Sé que me están siguiendo Aquí tenemos Una enseñanza Que se refiere A un hombre A un ser humano Insensato La insensatez De los hombres De muchos En este tiempo Los está llevando A ser candidato Directo Al infierno Ahí Hay que decir Las cosas como son El insensato El necio Que no Quiere aceptar El consejo De Dios El consejo Bíblico De la palabra Ese hombre O esa mujer Porque Lo hay hombres Y hay mujeres Palabra Que Pueden oír Todo lo que Venga que oír Menos Oír No quieren oír La reprensión De Dios Que viene a través De su palabra El cielo El cielo y la tierra Pasará El mismo Señor Dijo El cielo y la tierra Pasará Mis palabras No pasarán O sea Me guste a mí O no me guste a mí Someterme a este libro Tarde que temprano Me voy a tener que someterme Porque con esta misma palabra Yo no sé por qué El Señor me ha sacado Usted se tiene cuenta Como que Me concentré Ahora En la Biblia Oh pero Dios Sabe Alabra Adora Estamos hablando De que estamos En unos tiempos Donde la necedad De muchos seres humanos De muchos pueblos De muchos gobiernos De mucha gente Que está En altura Le han dado La espalda a Dios Y a su palabra Y hoy nuestros ojos Ven Usted lo ve A través de los canales De televisión Usted lo ve En los periódicos Usted ve Como por La necedad O la insensatez De un hombre O de un político O de un gobierno Como van ¿Verdad? Cuenta Abajo Porque es que La palabra de Dios No puede ser echada A un lado La palabra de Dios Tiene que estar Vigente En la mente En el corazón Y en el diario Vivir De nosotros ¿Sabe por qué Hay tanta gente De desobediencia? Y aquí van a brincar Dentro del pueblo De Dios ¿Por qué hay Tanto desobediente? Porque no han aprendido Todavía A lo que la palabra Dice Obediencia quiero Y no mucho sacrificio Ay, ay, ay Mi alma Daba su nombre Por eso siempre Tienen un espíritu De arrogancia Un espíritu Verdad Bruso Un espíritu Y tienen unos temperamentos Y Gloria a Dios Porque la palabra Todavía No está siendo En ellos Como un martillo Que quebranta La roca En dos Pero cuando tú Veas que la palabra Se convierta En ese martillo Que te rompa Que te destruya Y que el alfarero Venga Detrás de De ese quebranto Venga el alfarero Reconstruyendo Una buena vasija Levanta la mano Y adora Ay, ay, ay Una vasija Que cuando adore a Dios La gloria defienda Una vasija Que cuando Abra la boca Para hablarle a otro De la palabra El espíritu Lo guíe Amén Y que las palabras De que salgan Por la boca De ese hombre De esa mujer Sean palabra de vida Y no palabra de muerte Hay gente que pronuncia En vez de palabra de vida Pronuncia Palabra de muerte Ay, Dios mío Gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre ¡Gloria! Santo Esta palabra Reprende el error De los que viven Para los bienes temporales Y se olvidan De los bienes eternos Saben ¿Sabes? Que al final del camino Todo lo que usted Logre así De bienes terrenales Aquí se quedan Aquí se quedan Aquí se quedan Aleluya Pero lo que usted Siembra En el reino Todos esos bienes Que usted está Siembrando allá Alaba Los va a recibir Cuando lleguemos allá O sea Que no se van a perder Pero Todo lo que usted Haga aquí Los logros Son buenos No me van a interpretar Los logros Son buenos Y no se lo debe De comer todo Hay gente Que se lo come todo En un día Y se olvida De mañana Y vive con la mentalidad Bueno Para mañana Dios Suplirá No, 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 no Si usted tiene Cien dólares En el día de hoy Y puede Suplir su gasto Y sobrevivir Con cincuenta Deje cincuenta Para mañana Alaba No estamos hablando De que Olvídese Coma y beba Que mañana moriremos Así dicen algunos Comamos y bebamos Que mañana Vamos a morir Y si no te mueres mañana ¿Con qué va a comer? El buen frío Se está acabando Alaba La sesión Mucha La van a quitar Ustedes saben Que es una Por quitarlo Aún los proyectos Lo que se llama Nacha Nacha Están por vendiendo A compañías Cubadas Ay Donde los que viven Ahí Si se quieren quedar Van a tener que comprar Sus apartamentos Sus apartamentos Esto ¿Qué viene? Gloria El Cordero de Dios O sea No nos deben de preocupar En este nombre Vemos una preocupación En el nombre de la parábola El Señor El Señor para todas las cosas Tenía una enseñanza Alaba Para todos Y aún en el presente Para todos El Señor Tiene una enseñanza A través de las palabras Él trae una enseñanza Ilustrativa ¿Verdad? Para que pudieran Entender mejor El propio mensaje Que le quería dar Dar una palma Al Padre Al Hijo El Espíritu O sea Son términos Que usaba Él Para proyectar Un mensaje Que quería dar Directamente Al corazón Del hombre Y de la mujer Utilizando algo Para que Fuera mejor Interpretado Gloria El Señor Para siempre Pero en cada una De esas palabras Había un mensaje Directo Al corazón Entonces El Señor El Señor Le habla A este hombre Mira Es un hombre Prosperado Dios bendiga A los que están Prosperados Tampoco ahora Empiece por ahí A A despagar Su dinero A dar Bueno Si Dios lo toca Y me quiere comprar Un carro nuevo Me da la llave Como que se fue ¿Qué cosa? Y ser Aquí Aquí comienza Miren Se está hablando De un hombre Prosperado El versículo 16 La herida De este hombre Había ¿Verdad? Crecido A un nivel Que ya El hombre Estaba Bien parado Vamos a decir Bien parado Quizás Sus vecinos Hasta De envidiar ¿Sabe que También en estos tiempos Es envidioso? Cuando Dios Bendice espiritualmente A una persona Hay otros Que están Envidiando Ellos no hacen Nada por la bendición Pero envidian Cuando Dios Bendice a uno Ay Tírenme en piedra Si me la van a tirar Ahora Antes que me vaya De aquí Alaba Dios lo profeta Dios lo pone Dios lo usa Predita Enseña Canta Y hace de todo Y lo pone en gracia Y otro ¿Y por qué a mí no? Alaba ¿Y por qué yo no? Pues ¿Sabe por qué tú no? ¿Por qué no? Porque no te has puesto En esa búsqueda Como se puso El que tiene Todas las bendiciones A la mano Porque para toda esta cosa Hay que pagar un precio Levanta la bañadora Las bendiciones de Dios No vienen así Tan hice Lo que Easy come Easy go Dice el americano Entonces Tienen que pagar un precio Y cuando tú pagas un precio Cuando recibes Por lo que tú Estabas pagando un precio Cuando tú recibes Esa bendición Tú la La anhelas Tú la La cuidas Tú Tú haces todo lo que tengas que hacer Con tal De que Esa bendición